Recién sucedió una pelea, controversia, vif o como ustedes lo quieran llamar, entre Peke y otra persona, todo comenzó con esta fotografía que ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla, al parecer una persona realizó un comentario donde tocaba el tema de la humildad y pobreza sobre Peke, así mismo según Peke también esta persona lo ofendió llamándolo negro, el comentario actualmente no está disponible ya que fue borrado, así que no se los puedo mostrar, después de esto Peke subió un par de videos a su Instagram respondiéndole a esta persona, a continuación les dejo los videos. No, yo no soy pobre amigo, yo no soy pobre, gracias a Dios. Ahora te voy a pasar a explicar, si decido vivir como pobre, porque yo me gasto mi plata en la música, invierto en la música, para el día de mañana poder vivir a largo plazo de la música. Y te voy a pasar a explicar, te voy a pasar a explicar nomás, y te voy a pasar a mostrar, y te voy a forrear, bien forreado de humildad, y ahora sí me voy a sacar la gran papeleta de humilde, para que vos veas nomás, para que vos veas, porque no que vos sos un cheto, 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 hey, mirá, toda la conexión de la casa que alquilé, porque te paso a contar, te paso a contar, no todo color de rosa. O sea, me peleé con mi familia, me peleé con todo el mundo, por decidir el camino que tomé yo, y vos capaz que sos un cobarde, y en vez de estar haciendo lo que vos querés hacer, es comentándome a mí, ponete a hacer lo que tenés que hacer vos, pero mirá, te digo nomás, todo esto lo hice todo yo, tranquilito, toda la conexión, todo, hey, querés que te muestre una cosa, mirá, primero te voy a mostrar mi cocina, acá la tenés, una resistencia tranquila, eh, todo con alambre, todo, boom, alambre no, con cinta adhesiva, ahora te voy a mostrar la heladera, boom, ahí tenés la heladera, que es la heladera de la mejor, la mejor heladera, yo creo que no, creo que es la pobre heladera, y ahora te voy a mostrar el baño, y el calefón, ah, no, cierto, no tenemos calefón, tenemos esto, para bañarnos, y sabe qué, no me avergüenza para nada, no me avergüenza para nada, y ese es el mensaje que yo transmito, por eso vivo subiendo fotos, de cuando yo era pobre, subiendo fotos de que sigo siendo pobre, o clase media, o como le quieras llamar vos, y que soy un negro de mierda, y sí, soy un negro de mierda, pero bien orgulloso, papi, no me baja la autoestima, y no me baja nada, porque yo tengo huevo, cosa que capaz que vos no tenés, pedazo de puto, así que cerra el culo, y en vez de andar ladrando, y envidiando, y comentando, ponete a hacer lo que a vos te gusta, y no me rompa la pija, no me rompa la pija, ¿estamos? ¿Cómo? Yo el mensaje que transmito, es que cualquier gente, pobre, o como lo quieras llamar, porque te llaman así, porque yo cuando decía Jardín de Pordogamba, me decían, mirá el negro de mierda que va allá haciendo Jardín de Pordogamba, sí, mirá, este negro de mierda de Montesolimar, Uruguay, un barrio bajo, mirá, tranquilito nomás, ¿eh? Y sí, no soy pobre, no soy pobre, si quiero me compro una cadena enorme que diga Peque77, y te la muestro, y te la muestro y me saco fotos, sí señor, puedo, pero no. En un video, Giorgini le dejó el siguiente comentario, y después de eso, subió un par de historias a su Instagram, en donde le responde a Peque. Todo bien con tu música, todo bien con todo, amigo, pero el que es humilde, no lo dice, te lo tendría que decir la gente, no más. Saludos, buen día, disfrutás, ¿sabes? Tenés solcito ahí. Cheto, por usar el pelo así, y ahí, amigo, te muestro algo, mirá. Esta es mi casa, mi humilde casa, humilde, te recuerdo las palabras, ¿sabes? Mirá, esta es mi casa. Esto no es coca, papi. Chupame bien la pija, puto, chupame bien la pija. Gente, no se dejen llevar, por lo que dice, yo en ningún momento le dije negro de mierda, fíjense en los comentarios, si no los borró porque borró un par. Pero negro de mierda jamás, jamás, en ningún momento se lo dije. Así que, cualquiera que flashe el gato de mierda, puto, refugiado este, encima cambia lo que yo dije, cambia mis palabras, pero bueno, como tiene más difusión, se escucha más, tiene más seguidores, le creen. Pero yo no le dije a nadie, negro de mierda. Por último, Peque terminó todo con el video que a continuación les dejaré. Bueno muchachos, se van a dar, ya les quedan el jacuzzi. El polaco dijo uno, como no había el agua, la rompió. Uh, ya se acabó el agua. Si, se rompió bueno. ¿Cómo funciona esta Frank? Cocina o no cocina? Esa cocina es la que más le pego al perro de toda la cocina que tuve en mi vida. Va como cuete hermano Calentando agua para bañarme Imaginate Para toda la envidia Vamos a ponernos a serio muchachos Porque hay que hacer el sorteo Ya está Ya terminó la joda del jacuzito Ahora vamos a estar sorteando Entradas para la trastienda Meet and greet Para los que pidieron Y eso La vamos a sortear No vamos a vender Déjenme saber Qué es lo que opinan Acerca de esto Y nada De mi parte esto sería todo Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo